¡Suscríbete al canal! Son tres competencias que van a tomar en cuenta, no las cinco, cada grupo o cada persona como trabajo individual, tres competencias en dos ámbitos de intervención distintos, en dos de esas que vimos, comparto nuevamente para que tengamos bien presente. ¿Ven ahí todos? ¿Todas? Sí. Perfecto, en estas. O sea, tres de estas, tres de las competencias, ¿en dónde? En estas. En los ámbitos. Biblioteca, mercado, pulso de contenidos, espacio público de comunicación, escenario de expresión multimedial o hipermedial, y entorno de experiencias virtuales interactivas. Estos son los ámbitos que ustedes van a cruzar. Ahora les comento que es lo que tienen que hacer en ese cruce. Ya va a haber clases para esto, pero ustedes ya manejan algunas. ¿Manejan Prezi, Genial y Sí? Sí. Son las que yo pienso que casi, no creo que haya nadie que no las conozca hoy. Prezi, Genial y todos los que las conocen. Sí. Powerpoint. ¿Cómo? Sí. Powerpoint. No entiendo qué dijeron en el último. Powerpoint. Powerpoint. Sí, lo que pasa es que el Powerpoint, digamos, es como el movimiento que ya quisiera que lo desterren. Está buenísimo, yo creo que lo hablé en otra clase. Está buenísimo, pero desterremos Powerpoint, ¿sí? Por favor. Ya está. Ya es un poco la prehistoria. Ya tenemos que entrar a trabajar. Este es el espacio para justamente conocer nuevas herramientas. Prezi y Genial y, digamos, todos la tienen. Entonces, a partir de esas dos, de cualquiera, eligiendo una o la otra, no es que tienen que trabajar con las dos, pero también pueden combinarlas y se animaran, que es re fácil, el enlace de una a otra. Sobre todo Genial y que es más interactiva, pero Prezi también, ¿sí? Van a trabajar ya sea en una o una combinación de las dos aplicaciones. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ya sea que trabajen de forma individual o de a pares, van a tomar esas tres competencias y los dos ámbitos de intervención. Lo que les pido es que, en esa propuesta, que está lejos de ser un cuestionario, bajo ningún punto de vista como un cuestionario, porque no se trata de eso, ¿sí? Van a explicar desde una mirada muy, muy subjetiva y personal, cómo este cruce de competencias y de ámbitos ha impactado en lo que tiene que ver con su vida cotidiana, con la vida de todos los días, con lo que le pasa en, no sé, la interacción con otras, redes sociales, cuando juegan, cuando están mirando contenidos por la web, ¿sí? Cómo ese tipo de competencias, las tres, y los dos ámbitos de intervención, sea cualquiera de los seis que ahí aparecen, ustedes eligen dos nada más, cómo en ese cruce de competencias y ámbitos ha impactado en lo que es su vida cotidiana. ¿Sí? Lo que les voy a decir no son preguntas, por eso les digo, son orientadores, nada más, para que ustedes puedan hacer algo con eso. Son como los ejes de lo que tienen que hacer, no son preguntas para contestar como si fuera una definición de diccionario, ¿no? Todo lo más alejado de ese punto de vista. ¿Cómo impactó todo esto en sus vidas, en la vida cotidiana? ¿Qué cosas les permite hacer y qué cosas les dificulta, les limita? ¿De qué aspectos tienen que cuidarse en la red? ¿Sí? ¿Qué cosas no están buenas de la red que deberían evitar o cuidarse porque pueden ser un potencial peligro o es un peligro real o lo que sea? Y después ya viene la cuestión de por dónde entienden la brecha digital. ¿Ustedes saben lo que es la brecha digital? Les escucho unos poquitos minutos antes de que se corte, a ver cuánto estamos. Sí, nos quedan tres minutos. ¿Entienden qué es la brecha digital? ¿Qué es la brecha digital? ¿Quién lo puede explicar en muy pocas palabras? Anímese, chicos, es que no es nada... Point. No me sale nada. ¿JJ? Yo no sé, profe. ¿Le agarra quién no lo es? Sería como todo el proceso que pasa sobre lo digital. Lo hemos trabajado, o sea, la palabra me suena, pero no sé bien el contenido. Ah, bien, esperen, esperen, esperen. Entonces aclaramos que es brecha porque yo ya le daba por sentado que si hasta lo recontran, lo sabían. La brecha... La brecha... Supongo que la posibilidad de acceder a este tipo de las personas, la posibilidad de acceder a... es la zanja entre los que accederan y los que no accederan. ¿Ahí quedamos claros? Estaba bien, Teago, como venía, eh. Cuando hablamos de acceso, chicos, no estamos solamente diciendo Si se puede conectar, si tiene internet en la casa o no Solamente una cuestión de conectividad física, de redes No, no, sino al acceso real Al acceso que implica Ser justamente, estar mínimamente alfabetizados De forma digital Lo mismo que ha pasado con el tema de la educación De la arquitectura, que lo van a leer también en el apunte Está la brecha Entre quienes saben escribir y leer La afetación básica Y está la brecha De los que no saben leer Escribir y son lo que llaman analfabetos Que tienen gravísimos problemas Justamente para interactuar con el resto De la sociedad, justamente por no saber leer escribir Ustedes, porque son chicos escolarizados Pero ya, capaz que su padre tampoco Pero ya su abuelo, había gran parte De la sociedad que era analfabeta antes, no era una cosa Rara, como sería hoy Por los procesos de escolarización masiva Bueno, lo mismo está pasando Con la brecha digital Aquellos que acceden al mundo Digital, en todas las dimensiones Simbólicas, de contenidos De participación política efectiva De interacción De desarrollo Y los que no No solamente por no acceder A una conexión web Wi-Fi, digamos Que es AFLE Sino porque aún Si pudieran acceder No tienen el resto de las capacidades De las competencias De las que estamos hablando No tienen capacidades No tienen habilidades cognitivas Para tratar con eso que tiene En el frente Le da una computadora Para internet ¿Qué hace? Si nunca ha navegado Si no tiene una nación De la arquitectura, digamos De navegación Si no sabe Cómo se linkea Si no sabe Que puede recurrir A tales sitios Si no sabe Cómo se utiliza un buscador ¿Se entiende? ¿A dónde voy? Estás tentado, Tiago Andás a ver Qué chiste tendrá en la cabeza En este momento Sácalo, sacalo, Tiago Sácalo Que si no te va Te va a girar todo el tiempo En la cabeza Toda la vuelta Me da risa La foto ¿La foto de Imanol? ¿Qué es el muchacho Del pelo? Sí, mi ley, profe Sí, sí De a dos, ¿no, profe? ¿De a uno o de a dos? Como quieran No, ahora no tengo dudas Pero quizás cuando Lo vayamos armando O por ahí con el tema Del orden Ahí capaz que Me surjan más dudas Pero por ahora entendí Bien Con respecto al orden Vieron que yo les decía Que no es un cuestionario Con la cual La forma de aparición De ese tipo de respuestas En su presentación La van a pensar ustedes ¿Se entiende? Bien En su perspectiva Ustedes van a ver Que va primero Que no va primero Si van simultáneo Porque al ser interactivo Puede ser ni simultáneo No tiene por qué ser Un orden lineal Puede ser una imagen Interactiva Por ejemplo ¿Sí? Entonces en ese orden Que ustedes elijan No importa Si yo arranqué Unas preguntas Que tienen un orden lógico Porque es texto Y el texto Se ordena así Cronológicamente Y vamos por aparición Pero el lenguaje Visual Audiovisual Multimedial Es simultáneo Con lo cual Ustedes pueden Disponer Donde encuentran Límites Donde encuentran Peligros Donde encuentran Cosas que no están buenas Donde encuentran Cuestiones que podrían Considerarse críticas ¿Qué pasa con eso De la brecha digital? ¿Sí? Con las cuestiones De acceso o no A esta privatización A ser un ciudadano digital ¿Qué pasa por sobre eso Con el tema de género? ¿Cómo cuando todavía Cuando aparece la privatización De género Todavía se ensancha Más la grieta Se hace más fuerte La brecha digital ¿Sí? Se amplía más todavía Menos acceso Y en definitiva Ya para ir Como así como volando Bueno ¿Cómo se les ocurrió A ustedes que Habría un principio De solución Para achicar esa brecha? Para que la mayor cantidad Ya sea Mujeres Disidencia Y obviamente Varones O sea O sea En diferencia de sexo Si quieren O de género Puedan acceder Todes A este universo digital Y puedan Digamos Ser parte De esta identidad digital De ser ciudadano digital Con todos los beneficios Que reporta Ser un ciudadano pleno Y no un ciudadano De segunda O está directamente Fuera del sistema Porque no tiene acceso O no llega O no conoce O le cuesta O no tuvo formación previa O lo que sea ¿No? ¿Se entendió hasta ahora Por donde pasa el trabajo? Sí Yo por lo menos Sí Pero Sí El sí Digamos Tajante Pleno Es Permítanme que lo diga De forma completamente Descarada Es siempre Un tantín mentiroso Así que Saquen las dudas No se queden con las dudas Como si Capaz La última pregunta Sí Acuérdate de la pregunta Era esto de pensar Era esto de pensar algo Para cambiar un poco la brecha ¿Puede ser? Sí ¿Puede ser proyectos Que no necesariamente Nosotros podamos ser capaces De hacer? No, claro Son un poco volando A ver Son como Son ideas Para que pase esto Exactamente No es que Yo les pido un proyecto Que sea Absolutamente Realizable Por eso les decía Un poco volando Un poco soñando Les ponía justamente Esa introducción Para que ustedes se dieran cuenta De que era algo así Medio volado Pero que de repente A ver Si yo fuera No sé Estuviera en la ONU Y tengo capacidad de decisión ¿Qué haría para cerrar O para Achicar la brecha digital? Va por ahí ¿Sí? Si tuviera capacidad de acción ¿Qué haría para cerrar la brecha digital? O por lo menos para achicarla, ¿no? ¿Qué herramientas? ¿Qué cosas haría? ¿Qué iniciativas? ¿Sí? Ahí vuelan un poco Obviamente tengan en cuenta La tecnología Porque se trata de eso, ¿no? Pero ¿Cómo harían? Claro, claro ¿En base a qué? ¿Qué medidas tomarían? ¿Qué iniciativas? Lo que les repito, chicos No es Ni un cuestionario Y no tienen que ser En orden cronológico Acuérdense que Esto Al ser interactivo Al ser multimedial Al ser hipermedial Trabaja en forma simultánea Tiene múltiples accesos Funciona en forma de red No funciona Como una línea Que tiene un inicio Un desarrollo Y termina en una parte Piénsenlo como si fueran ¿Vieron el Ese cómo se llama? El ocho Ese Claro, me sale La cinta de Moebius Después se las voy a compartir La cinta de Moebius Es como una especie De ocho acostado Donde no hay principio Ni fin Porque siempre está conectado ¿Sí? Es una ruta Que se retroalimenta Es una cinta Que se retroalimenta No tiene fin Bueno, piénsenla Con esa lógica Acá también Es un trabajo En simultáneo Que queda provisorio ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana Otras personas Agarran su presentación Y pueden seguir Enriqueciéndola Compleciéndola Ampliándola Reciclándola Recreándola No tiene fin Es como una foto Que le sacan Una película A lo que ustedes Van a presentar Es Lo que quedó Hasta el momento Que lo trabajaron Pero eso podría seguir Alimitándose Cada vez más ¿Se entiende la lógica? Sí, sí El resto Que no he hablado todavía No he escuchado A Kiara A Valentín No he escuchado Prácticamente Yo no tengo Dúdulos Y estoy entendiendo Por ahora Así que ¿Valentín? ¿Quiere? No, yo tampoco Profe Nada, nada Bueno, está todo Clarísimo Voy a poner Voy a poner igual Como no les creo No les termino de creer Permítanme que tenga El beneficio de la duda En este caso Digo Porque una cosa Es que lo entiendan En términos muy generales Pero después van a aparecer Un montón de cuestiones Que por ahora Está clarísimo Que hay cosas Que hay cosas que van a ir apareciendo Que ahora no las están viendo Pero que De repente Que si ustedes me hacen un avance Y yo les digo Y este avance Viene como Muy cuadradito Viene como si estuvieran respondiendo A un cuestionario Escolarizante No a como ustedes Interactúan con las tecnologías Porque viene con esa lógica Lo que yo les pido Que sea una narrativa Que se acerque A las propias formas De ustedes De expresarse Y de Tratar con las nuevas tecnologías Y no que sea una respuesta A un trabajo práctico Escolar Como están acostumbrados Capaz que con Cuestionario A pregunta Respuesta De cuestionario ¿Sí? Para que quede clarísimo Le quiero sacar Todo el efecto Escolarizante Lo que más se pueda Se lo quiero sacar Ese barniz Se lo quiero sacar Si puedo Todo Que sea una narrativa Rica Interesante ¿Sí? Lúcida Estética Atractiva Juguetona ¿Se entiende Por dónde va? Sí, se entiende Buenísimo Bueno Si es así Y No habiendo más dudas Vuelvo Simplemente a recordar El tema de que Por favor Completen Los que no hicieron La encuesta Lo antes posible Ya el Apunte 1 Ya cerró Tienen que leer Este apunte número 2 Y Estén atentos Yo igual se los voy a avisar Por Ah, después Hagan un grupito De Whatsapp Y invítenme Que prometo No jorbarlos Solamente Voy a molestar En estos casos Cuando Cuando suba algo Muy importante Y Para evitar que Para que alguno Se quede ahí Medio despistado Y no entre O no No lo veas Como le contaba Recién Martín ¿Sí? Pero Si Armen El grupito De Whatsapp Y Me mandan La No sé Quién será cargo Quién lo administre Pero mandenme Cosas de que Si por ahí Alguna cosa No están viendo Yo Simplemente Pongo el dato Por ahí Entren a la plataforma Hay novedades Cosa chiquita ¿Sí? Quedo De acá un par de días Esperando que Suban eso Bueno, profe Bien Ahora que Estoy viendo Ahí a Tiago Haciendo exhibición De todo De la parafernalia Y el repertorio De Chiche Tengan en cuenta Eso también ¿Sí? Que ustedes Hoy hay un montón De herramientas Que pueden grabar Pantallas Que se pueden grabar Ustedes Que puedan hacer videitos Fíjense Se pueden presentar Como avatars ¿Sí? ¿De qué estás hablando Profe? Guau Que anteojos Más cold Como avatars ¿Sí? Hay aplicaciones Que tienen Como Bucky Por ejemplo Que hacen hablar A un personaje Que escriben el texto Y el personaje Lo repite De una manera graciosa Bueno Hay montones De cuestiones ¿Sí? Ahí está señalando ¿Quién es ese? Ronaldo No sé quién es Mini Messi Ay Claro Se veía tan chiquita Que no sabía Claro Mini Messi De raza Bueno Vieron la cantidad De personajes Y de posibilidades Que hay dando vuelta Nada Yo apelo A la lucidez A la creatividad Al humor Al aspecto lúdico O sea De juego ¿Sí? A todo eso Traten de que no sea Lo quiero decir Enfáticamente Para que quede muy claro Que no sea Un trabajo Envolante Que cuando lo vea Digamos acá Me encuentre con respuesta Como si fuera cuestionario ¿No? No se trata de eso ¿Se entendió? Sí, sí, sí Todo, profe Sí Bueno Me doy por satisfecho Entonces De que hasta acá Se entendió Y lo que no se entendió Ahora O surja en el momento Yo voy a dejar Un foro habilitado Lo voy a dejar En el cuatrimestre En el primer cuatrimestre Les voy a dejar ahí Un foro ¿Sí? Y en ese foro En ese foro Hermano ¿Cómo te va? Son parecidos No puede ser otra cosa Hermano Es necesario Ustedes van ahí Preguntar Sacarse dudas ¿Sí? Cómic Radio cómic Lo que se les ocurra Traten de ser Creativo Sugestivo Fórmulas Fórmulas Interesantes Metáfora Visual Juego Guiño Lo que se les ocurra ¿Sí? Ahora sí Bueno, profe Me voy a comer Tengo una lija ¿No es todavía? Pero por supuesto Gente, nos despedimos Entonces Y cualquier cosita Me están avisando Dale, profe Chau Hasta luego Nos vemos Chau, profe